Kung Fu Panda 2 Que las películas sean tan hermosas es el hecho de que los esquemas de colores se mantienen tan consistentes. Ciertos colores tienden a asociarse con ciertos personajes, por lo que cada vez que la animación cambia entre 3D y los segmentos 2D más estilizados, el resultado es suave e inmersivo en lugar de discordante. Esto se debe a la teoría del color de Kung Fu Panda, que afecta todas las escenas de la franquicia, incluida la batalla final de Lord Shen, el principal antagonista de Kung Fu Panda 2. Explicar la teoría del color de Kung Fu Panda requiere explicar la teoría china del color. La franquicia profundiza en la cultura y el simbolismo chino, hasta el punto en que incluso la cosa más pequeña tiene un simbolismo agregado, y las opciones de color no son diferentes. El amarillo está asociado con la realeza y el poder y el centro de la rueda de colores china. En la franquicia, es el color más asociado con Po, el protagonista y centro de la serie. Los colores principales del villano Lord Shen son el rojo, el negro y el blanco. El negro puede ser considerado el color de la muerte en la cultura occidental, pero se considera mala suerte en la cultura oriental. El negro también se asocia con el agua en la cultura china, que es una presencia constante en Kung Fu Panda 2. Desde los cielos lluviosos hasta las vías fluviales y el puerto por el que viaja el elenco. El blanco, en la cultura china, es el color asociado con la muerte, razón por la cual Shen es un pavo real blanco. El blanco también representa el metal, que utilizan sus cañones y su industrialización. Su último color definitorio es el rojo, y está asociado con el fuego, al igual que Shen. La totalidad de Kung Fu Panda 2 se apoya fuertemente en este esquema de color. Después del relajante verde de la escena en la que Chifu le enseña a Po sobre la paz interior, la mayor parte de la iluminación de la película tiene tonos de rojo, amarillo, blanco o negro. El amarillo de Po compite contra el rojo de Shen contra un fondo negro y acuoso, cambiando de una forma u otra dependiendo de quien gane la ventaja. Mientras que la primera mitad de la película frecuentemente tiene escenas de color amarillo brillante. Después del punto medio, generalmente favorece el negro y el rojo. Y sin embargo, en ninguna parte de la película esta teoría del color es tan sutil, pero efectiva, como en la pelea final entre Po y Shen. La escena Senpal Master, después de luchar para evitar que la flota de Shen ingrese al puerto y no lograrlo, Po hace una última parada en un trozo de naufragio en el puerto negro. Cuando la luz roja del amanecer comienza a teñir las nubes de rojo y emerge la flota de fuego de Shen, Shen da la orden de disparar y una bala de cañón roja ardiente se dirige directamente hacia Po. Pero Po, habiendo finalmente logrado la paz interior, usa la técnica que Chifu le enseñó para redirigir la bala de cañón, rociando el metal ardiente en la bahía. Y al hacerlo, la bala de cañón cambia de color rojo al amarillo. Esto sucede con cada bala de cañón que toca Po. Las esquivas permanecen rojas durante todo el vuelo, incluso las explosiones. El amanecer se vuelve dorado cuando la batalla se inclina a favor de Po. Y con el lanzamiento de la bala de cañón, finalmente después de un giro yin-yang amarillo y negro, la iluminación se vuelve completamente amarilla por primera vez desde que Shen lo superó en la torre, simbolizando el blanco, la derrota del pavo real. Las balas de cañón que cambian de color son sutiles en comparación con el resto de la escena y no es algo que uno note en la primera visualización, pero muestra cuánto cuidado se puso en la realización de Kung Fu Panda 2 junto al esquema de color chino. Bob Esponja Pantalones Cuadrados Es una caricatura clásica que se ha estado transmitiendo durante más de dos décadas, mientras le da un giro divertido a la vida submarina. La caricatura de Nickelodeon está estilizada para evocar la sensación de unas vacaciones de verano en una escapada a una isla, completa con una casa que parece una cabeza de isla de Pascua. La serie también satiriza algunas actividades oceánicas comunes, incluida la pesca, donde Bob Esponja y Patricio arriesgan sus vidas columpiándose en anzuelos. Sin embargo, una teoría sugiere que las nubes de flores en el cielo son otro guiño inteligente al mundo de la superficie. La teoría de Reddit sugiere que las nubes de flores no son nubes, sino hélices de barcos. Al principio la idea parece extravagante y un poco exagerada, pero después de una inspección más cercana en realidad tiene mucho sentido. Para empezar, cada nube de flores tiene hojas que varían en número de 3 a 5. La mayoría de las hélices de los barcos también tienen la misma cantidad de aletas. Aunque las nubes no parecen hélices en la caricatura, la ciencia puede tener una respuesta para eso. Las nubes de flores están distorsionadas y reflejan diferentes colores, pero esto podría explicarse fácilmente porque la luz refracta las hélices y como resultado dobla las formas. Sus colores también podrían explicarse como algas o el prisma de la luz que se refleja gracias al sol. El espacio entre las flores y el tamaño también justifican que sean hélices porque a menudo están dispersas y son increíblemente grandes en comparación con los personajes muchos más pequeños del programa. Además de agregar evidencia a esta teoría, hay un puñado de episodios que muestran cómo las hélices son más que simples flores. Un par de episodios presentan las nubes de flores como objetos sólidos que incluso podrían ser peligrosos si se manejan mal. Un ejemplo está en el episodio El virus de Karen, donde la esposa de la computadora de Plankton desarrolla un virus que cambia su personalidad. Durante un arrebato violento, Karen arroja un bote móvil a una de las flores, lo que hace que se caiga del cielo. La película Bob Esponja, un héroe fuera del agua, también muestra nubes de flores que caen del cielo en mayor número. Si bien los accidentes con fallas en las hélices de los barcos no son comunes, no son imposibles. En teoría, es lógico que los personajes que interactúan con las hélices de las nubes de flores puedan hacer que se caigan del barco al fondo del océano. Posiblemente el mejor ejemplo de la teoría está en el episodio SB-129, cuando Calamarro viaja en el tiempo. Cuando intenta escapar del futuro, lo envían demasiado atrás y termina en la era prehistórica. Al salir, el fondo es de color marrón, verdoso, sin una hélice nube de flores a la vista. Según la teoría, esto se debe a que los barcos y las hélices no existían en este periodo de tiempo. Por ahora, la verdad detrás de las nubes de flores no ha sido confirmada. Si bien los personajes de Bob Esponja también los reconocen como flores, es difícil negar la evidencia sutil que sugiere que hay más en ellos de lo que parece, teniendo en cuenta que los barcos y los humanos han interactuado con el universo de Bob Esponja en más de una ocasión. Es muy posible que las hermosas flores en el cielo sean solo hélices de barcos distorsionadas unidas a los barcos. Esto también justificaría por qué había tantos anzuelos para que Bob Esponja y Patricio se columpiaran. En su mayor parte, las nubes de flores no son importantes para las muchas historias de la serie, pero en las raras ocasiones en que juegan un papel en la narrativa, se vuelve más difícil desacreditar que pueden estar vinculados a algo mucho más grande. Coraje, el perro cobarde ¿Puede ser lo más creativo e igualmente inquietante de Cartoon Network que se haya emitido en el canal? La historia sigue a un perro llamado Coraje que protege a sus ancianos dueños, Muriel y Don Justo Bolsa, de las extrañas y sobrenaturales amenazas que asolan su hogar. Durante la duración de la serie, se cree que estos monstruos son tan reales como pueden ser, pero una teoría postula otra explicación más lógica para las criaturas a las que se enfrenta Coraje. En un hilo sobre teorías de fanáticos alucinantes, el usuario Reddit, digadow492, presenta la idea de que los monstruos en Coraje, el perro cobarde, ni siquiera son reales. En cambio, son el producto de la imaginación canina imperactiva de Coraje. Por supuesto, hay casos en los que esto parece más difícil de creer que otros, pero los propios orígenes de Coraje ayudan a explicar exactamente por qué siempre le tiene miedo a todo. Al comienzo de la apertura del programa, se explica que Coraje fue abandonado cuando era un cachorro antes de ser encontrado por Muriel. Esto se confirma más tarde en el episodio Recuerdos del pasado de Coraje, que revela que los padres de Coraje fueron lanzados al espacio por un veterinario loco, dejándola su suerte antes de encontrar a Muriel. Sin duda, la experiencia es lo suficientemente traumática como para marcar al pobre cachorro de por vida. Sin embargo, el episodio también explica por qué defiende ferozmente a sus padres sustitutos. Debido a que Coraje solo conoce la ciudad y su hogar, explica por qué su casa parece estar en medio de la nada, sin saber nada de lo que hay más allá de sus fronteras. Hay mucho que debe parecerle yermo. Su falta de exploración se explica además por la vejez de Muriel y Don Justo Bolsa, lo que les dificulta llevarlo a caminar. En cuanto a los monstruos, es probablemente que muchos tengan una explicación lógica detrás de ellos. Por ejemplo, es probablemente que el hombre topo de la noche del hombre topo haya sido un animal con rabia. Al ser mordida, Muriel también podría haberlo contraído, volviéndola más violenta antes de recibir una cura. También está el jorobado, del jorobado de ninguna parte, que es solo un hombre amable que sufre de deformidades únicas. Si bien muchas de las criaturas a las que se enfrenta tienen apariencia de animales, esto podría deberse a que Coraje no ha conocido a muchas otras personas y el público solo está viendo su interpretación de sus características. Por ejemplo, es posible que Katz no parezca un gato, sino el propietario de un negocio de mala calidad que odia a los perros. Sin embargo, algunas otras criaturas pueden ser más difíciles de explicar, como el rey Ramsés, que parece ser el espíritu de un faraón aterrador que atemoriza a la familia hasta que le devuelvan su losa. Personajes más poderosos como estos hacen agujeros en una teoría que de otro modo sería hermética. Para una teoría, la idea de que la perspectiva de Coraje es la razón por la cual el público ve tantos monstruos es una gran idea. La teoría probablemente tiene algunas filtraciones, pero por cada monstruo explicado, hay otro que desafía la razón. En realidad, el trauma de Coraje probablemente exacerbe su situación. Aún así, en última instancia, hay mucha más validez en el único guiño del tema de ninguna parte, lo que demuestra que, en la mayoría de los casos, estos monstruos son muy reales. Regalame una like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más videos de caricaturas y videojuegos y no olvides activar la campanita para que no te los pierdas. Nos vemos hasta la próxima.